Jackson Forbes Martínez, cabo tercero del Ejército Nacional, quien es natural de Valledupar, fue herido a balazos en la avenida Playa Rica, municipio de La Macarena, Meta, en medio del plan pistola. Forbes Martínez es perteneciente al batallón de infantería número 36, cazadores con sede en San Vicente del Caguán, Caquetá, el cual estaba el pelotón Antorcha 4 en desarrollo de la operación de control territorial número 050 Siria, y recibió los impactos de bala por parte del grupo al margen de la ley, según dijo el Ejército Nacional. El lesionado de manera rápida fue auxiliado y llevado a un helicóptero hacia un hospital en Florencia, lugar en que se encuentra delicado de salud. Investigadores avanzan con las pesquisas para determinar responsabilidades.